Sigamos bailando con Aireo Reymundo Gózate corazón mientras te quede vida Pero siempre dame una miradita Una miradita te pido cariñito Que yo un besito te daré amorcito No me digas nunca que tú no me quieres Porque yo de pena pronto moriré Una miradita te pido cariñito Que yo un besito te daré amorcito No me digas nunca que tú no me quieres Porque yo de pena pronto moriré Quiero la dulzura de tus lindos labios Quiero la ternura de tus bellos brazos Dime amorcito, dime que me quieres Porque sin tu amor yo ya no sé vivir Quiero la dulzura de tus lindos labios Quiero la ternura de tus bellos brazos Dime amorcito, dime que me quieres Porque sin tu amor yo ya no sé vivir Una miradita te pido cariñito Que yo un besito te daré amorcito No me digas nunca que tú no me quieres Porque yo de pena pronto moriré Quiero la dulzura de tus lindos labios Quiero la ternura de tus bellos brazos Dime amorcito, dime que me quieres Porque sin tu amor yo ya no sé vivir Dime si me quieres Dime si me quieres, como a ti te quiero Dime si me amas, como a ti te amo Unidos por siempre en nuestros corazones Seremos felices por siempre, mi amor Dime si me quieres, como a ti te quiero Dime si me quieres, como a ti te amo Unidos por siempre, nuestros corazones Seremos felices por siempre, mi amor Música 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 Gracias por ver el video.